Enamorado 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 de ti Un saludo para la gente de Florencio Varena Caminando Aguante Quirin Meclay por San Francisco Solano Ano yo te conocí Bailando entre la gente Tampica te volvía Tampica te volvía Sentir nada como un gato Un anime Para invitarte a bailar Tu mirada y tu sonrisa A mi corazón robaron Y aquí estoy Y no puedo olvidarte nena Porque estoy Enamorado de ti Y aquí estoy Y no puedo olvidarte nena Porque estoy Enamorado de ti Enamorado 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 de ti Enamorado 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 de ti ¡Ahora está para ti! Enamorado de ti 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 Enamorado de ti